El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, explicó que elementos policíacos utilizarán drones para exhortar a los ciudadanos a que permanezcan en casa, además de que se cerrarán algunas calles, avenidas y playas para evitar el contagio del coronavirus. Por medio de sus redes sociales, el funcionario detalló que dichos drones llevarán consigo una leyenda que dice quédate en casa durante esta alerta sanitaria. En un video que publicó se pide a la gente con un mensaje, permanezcan en sus casas, estamos ante una pandemia mundial, evite ponerse en riesgo de contagio, mostremos solidaridad y colaboración, no salgan de sus casas y recuerden que juntos saldremos adelante. Además enlistó los lugares que tendrán cierres y filtros como lo es la entrada de Playa del Carmen, en Avenida Colosio, la entrada de Mérida, en Avenida López Portillo, la Avenida Tulum y Chichen, entre otros. Vamos a empezar a ordenar algunos cierres de vialidades, lo que queremos dejar y subrayar y dejar muy en claro es que es por la salud de todos y que en la medida que asumamos todos estos compromisos de forma colectiva saldremos mucho más rápido. Agregó que si cada quien quiere hacer lo que se le dé su regalada gana, pues va a ser sumamente complicado, aquí estamos viendo los drones que vamos a estar utilizando, concluyó.